Bueno, últimas palabras de Cristiano Fernández de Kirchner, comenzó a hablar hace exactamente 10 minutos y está diciendo esto. ...con el fin de producir conmoción pública, que es uno de los ejes de la asociación ilícita, tal vez porque en Comodoro Pino se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública. Y entonces una causa por acá, otra causa por allá y nada de la asociación ilícita. Y además, por si todo esto fuera poco, porque también ayer lo consultaba con el doctor Beraldi, la figura del 173, creo que es la defraudación, y el 174, que es el que cometiera fraude en prejuicio de alguna administración pública. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en prejuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno que entregó un gobierno a un país desendeudado? Bueno, 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 ahí empieza con el relato, el relato. Hasta ahora ha dicho que el tribunal que la está juzgando, dijo este tribunal es un pelotón de fusilamiento, dijo que este es el tribunal del Lofer, un tribunal que inventó, ocultó y mintió. Dijo también que la acusación fiscal era una mentira, que contaron hechos que no existieron, que Brenda Uliarte, porque acá trata de... Tenía razón María, lo que está tratando de juntar es la acusación que le están haciendo, que seguramente o posiblemente, posiblemente la vayan a condenar, con su causa donde es víctima. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Brenda Uliarte seguía a Luciani en Facebook. No, es genial, es genial. Bueno, los fiscales no pararon de injuriarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, dale, poné un poquito más, dale. También yo, leyendo la Constitución, porque además muchas veces la Constitución hay que leerla y se explica muy simple las cosas. Entonces, creo que esta suerte de fusilamiento tiene por objeto, estuvo por objeto desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio. No porque se me ocurre a mí, sino fundamentalmente porque las votaciones, las elecciones determinaron darme ese lugar. En los partidos políticos los lugares se ganan con los votos fundamentalmente, ¿no? Creo que la estigmatización para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros, de pagarle al fondo, de recuperar las AFJP. No, señora, es que no tenían que llevarse la plata del Estado a la casa, en los bolsos. De eso se trata. Capaz que esa plata era para pagar al fondo. La causa de obra pública se trata de eso. Lo hicieron a tiempo, Edu. Sí, sí, la causa de obra pública se trata de eso, de la guita que se llevan en los bolsos. 9 y 44.